Si intentamos ver algo positivo en todo lo que hacemos, la vida no será necesariamente sencilla, pero será de más valor. Sean bienvenidos a Actitud Constructiva. Hola, estamos en Actitud Constructiva, soy Miguel Ángel Esquivele Chocolate, sábado 29 de junio del año 2024, mañana se termina la mitad del año. Mañana 30 de junio, y el lunes comienza la otra mitad. ¿Qué tal estuvo esta mitad del año? Lo que sí les puedo decir es que la siguiente tiene que ser todavía mejor. Si fue buena, pues esta tiene que ser todavía mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Actitud Constructiva todos los días. La esencia de la vida está en elegir por la propia realización personal. El hacerte cargo de ti mismo, el hacerte cargo de ti misma significa dejar a un lado una cantidad de mitos que nada más se estorban. Uno de ellos es que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas muy complejos. Tener una gran memoria, una serie de títulos académicos, pero el verdadero barómetro de la inteligencia es vivir una vida feliz y efectiva cada día. Eres feliz si vives cada momento de tu vida de la mejor manera. Esto a veces no se puede, pero por lo menos lo intentas. Entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un plus a la felicidad. Voy a comentar durante el programa tu realización personal. Conflictos de conciencia. Hay que hacer un ajuste armonioso para nuestra salud en general. Esa es una pregunta. ¿Por qué es la necesidad de control? Lo voy a comentar. La libertad de actuar según nuestro criterio y valores. Y por último, frases de libertad y las conclusiones. Es un buen tema. En la producción Benjamín. ¿Cómo está el volumen? ¿Bajo o alto? Un leve. Yo creo que es poco nada más. ¿Sí? ¿Para qué? Es buena música Benjamín. ¿Cómo has estado Benjamín? La primera parte del programa. Tu realización personal. ¿Saben por qué no se valora la libertad? Porque nos la dieron al nacer. La libertad es una capacidad para actuar según la propia voluntad. Aquí estaba pensando sobre las cuestiones de la libertad y dije, bueno, voy a dar este ejemplo. Un rey es el jefe soberano de una monarquía. Una monarquía es un gobierno de estado por un solo jefe, un monarca. En el caso de Luis XIV, rey de Francia, el rey Sol, cuando muere su padre, Luis XIII, le da el trono cuando él tenía cinco años. Será un rey a los cinco años. Entonces su madre, la reina Ana de Austria, llevaba el poder hasta que fue mayor de edad. Gobernó, así entre comillas, porque si contamos desde los cinco años hasta que se retira de rey, son 62 años. Era el rey que más había durado en un reinado, pero le ganó en tiempo Isabel II, la que acaba de morir hace poco. Y ahora su hijo, Carlos, que es Carlos III. Es muy interesante, porque Carlos III, porque hubo otros 12, un segundo y un primero, pero fueron de siglos atrás. Por ejemplo, el hijo de Carlos III se llama Guillermo. Y el hijo de Guillermo, porque vi una publicación que lo fue a saludar, un jugador de los Chiefs, de los Kansas, lo fue a saludar a Jorge. Su esposa estaba en recuperación porque le diagnosticaron cáncer, pero ahí va. Y entonces tiene un hijo, Jorge, porque también hubo Jorge. Es más, el bisabuelo de Guillermo era Jorge, no sé si quinto o sexto, el papá de Isabel II. Y entonces este que lo fue a saludar no sabía qué hacer. Dice, yo no sabía si darle la mano o no darle la mano. Cómo conectarse con el príncipe, no sé, creo que es Duque. Entonces, gobernó por 62 años, Luis 14, pero era un rey sin libertad, porque era niño. Y Luis 15, le pasó lo mismo. Y al principio, estuvo, gobernó, pero bajo la regencia de Felipe de Orlans. Comento esto porque el tema es tu libertad personal. Y algunas personas, o muchas, son libres. O eso creen. Porque están atadas a otras personas. O a sus demonios. Haces recargo de uno mismo, es un proceso mental. Y esto algunas veces puede ser difícil. Porque la sociedad marca muchos patrones obsoletos. La moda, la forma de hablar, los modismos. Te dicen, no estás en onda, ¿no? ¿Qué fuerza tuvo esa palabra cuando salió? Para todo es onda. No fue mi onda, ¿qué onda? Te sacaste de onda. También, otra de las cosas es la vida social. Los manuales de etiqueta. Que algunas cosas ahí ya son obsoletas. Para vivir con tu pareja, tienes que casarte. Esto ya cambió. Antes una chica le decía a su mamá, me voy a vivir con mi novio. No, ¿cómo crees? Te tienes que salir aquí de blanco. Los sentimientos que tienes no son simples emociones que te pasan. Son reacciones que eliges tener. Si tú equilibras tus emociones, no tendrás la necesidad de escoger reacciones negativas o de autoderrota. Este es un camino para tu libertad personal. El cerebro es tuyo. Puedes usarlo como quieras. Por lo tanto, tus pensamientos son tuyos. Exclusivamente tuyos. Para hacer de ellos lo que quieras. Conservarlos. Cambiarlos. Compartirlos. Eres tú quien decide. Tú eres el responsable. O tú eres la responsable de lo que te pasa. Porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a las personas con las que convives lo que puede hacer que no estés bien. Hay que modificar los pensamientos cuando sea necesario. Y esto es dar un paso hacia la libertad personal. Por lo tanto, hay cosas del pasado que tienen atadas a muchas personas que se interponen en su camino de crecer. Un sentimiento de culpabilidad es la causa más común de desórdenes de la mente. Un sentimiento de culpabilidad es muchas veces un conflicto de conciencia. Conflicto de conciencia. Y entro a esta parte del programa. Conflicto de conciencia es el resultado de tensión en la mente. Por lo tanto, causa problemas en la salud. Cuando hay una tensión en la mente, ¿qué se tiene que hacer? Aflojarla. Dejarla ir. Y esto depende de cada quien. Las emociones negativas oscurecen la razón. Y muchas veces estas emociones son por creencias erróneas. No están de acuerdo con la realidad. El remordimiento es por algo que ya fue. Pero sigue afectando en el ahora. Aquí solo hay que hacer algo. Y es para apuntarlo. El pasado nos puede perseguir hasta donde nosotros lo permitamos. Un remordimiento es un pesar interno. El pasado ya no tiene poder sobre uno. Y es otro paso para la libertad personal. El único pasado que debemos considerar es el que estamos creando hoy. Pues hoy será el pasado de mañana. La liberación llega cuando nos damos cuenta que las experiencias pasadas cargadas de culpabilidad fueron errores cometidos por malas decisiones. y con reconocer que ya fueron se vive con más tranquilidad. Si la sigues guardando y no la sacas de ti, de adentro de ti, ahí van a estar afectando tu vida emocional. La relación con ciertas personas puede que no sea tan fácil. Y por lo general se presta a malos entendidos. A veces pues tiran malas vibras. Y cuando pasa algo así hay que tener pues primero abrir la mente, ¿no? Y no tener mala voluntad con esas personas. Aunque puede ser nada más una. Y dicen, o llegas a decir, o se llega a decir, ya no quiero ver más a esa persona. Y la verdad, no es necesario hacerlo de ese modo. Porque se está uno ligando al pasado y a esa persona. O sea, se está viviendo lo que pasó de forma constante. Hay que liberarse de todo eso. Quitar ese tipo de pensamientos que impiden crecer. Estar libre de todo eso. ¿Cuántas veces les ha pasado que creen que se han equivocado con alguien? ¿Se sienten mal? Hasta evitan a esa persona. O piensan que esa persona les huye. Resulta que un día se la topan de frente. Y le dicen, oye, me siento mal por lo del otro día. Y les contesta, oye, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Yo no tengo ningún problema. Estoy bien. Es que pensé que no querías hablar conmigo y no sabía el por qué. Y se dan cuenta que nunca hubo un pensamiento o un sentimiento en contra de ustedes. Todo estaba en la imaginación. Entonces ya se liberan de eso. La mente es un instrumento creativo que todos usamos para crear lo que queremos, pero también lo que no queremos. es para tomar en cuenta. Estás creando cosas que no quieres. ¿Por qué? Eso es muy común. Que dicen, oye, alguien habló mal de ti. Y te dicen así. Dijeron esto de ti. Y seguro es algo malo por la forma en la que te lo comentan. ¿Qué es lo primero que se hace? Condenar a la persona que habló mal. Lo mejor es entenderla y decir, ¿por qué lo hizo? Sus razones tendrá. Con esto, estás dando la misma consideración que quisieras para ti bajo las mismas circunstancias. Esto es una regla de Uru. Está buena la música, ¿no? Venga. Está relajado aquí el productor. ¿Cuál es? Oye, ¿llegaste temprano? No me refiero a la puntualidad, me refería al tiempo que tienes aquí. Ahorita son 5.18 y estás aquí desde las 8, ¿no? Pero como decía Confucio, cuando te gusta lo que haces, no vuelves a trabajar en tu vida. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que esa persona habló mal de ti? Actuó bajo presión. Quiso llamar la atención. Se le hizo fácil. O también es lo que trae en la mente emociones negativas, celos, envidia, rencor. ¿Cuál es el fin de engancharse en eso? No se gana nada. Mahatma Gandhi dijo, el odio daña al odiador, nunca al odiado. Les voy a comentar otro ejemplo. Este fue que cuando alguien te dice hoy hablaron mal de ti y inmediatamente uno se amarga, ¿no? Oye, ¿por qué hablaron mal de mí? Y pues están hablando de ti, de menos. Bueno, no, 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 pero están hablando mal de ti. Ese es un ejemplo. Y entonces se engancha uno y en vez de decir, pues sus razones tendrá. Pero hay otro, otro ejemplo. Este lo leí hace tiempo. Es de un terapeuta y lo escribió en su libro El Poder de la Mente. Sam Koster. El escritor, bueno, iba a ser locutor, pero después locutor, porque tenía un programa de radio en Los Ángeles. Tenía porque ya murió. Y también psicólogo. Dijo así. Una señora ya no estaba motivada en su trabajo. Era porque se había separado de su marido y él se había casado con otra mujer. Por esto la señora tenía resentimiento hacia él por lo que estaba viviendo. Y le dijo al terapeuta no puede evitar pensar en todo lo que pasó. El psicólogo Sam Koster le dijo debe divorciarse de él. Ya me divorcié desde hace dos años. Legalmente puede ser. pero usted está todavía atada a él con los lazos de resentimiento y odio. Tiene que liberarse de él y de todo lo que está viviendo. El terapeuta comenta después de varias sesiones le dije tiene que desearle a él lo mejor salud, felicidad y éxito. La señora en poco tiempo llegó a sacudirse ese resentimiento que la atormentaba. Se dedicó a ella y su vida personal mejoró. Cambió su actitud hacia su trabajo. Tenía un mejor ánimo y se veía mejor. Emprendió el camino para su libertad personal. Con la comprensión no es difícil desearle a la otra persona todo el bien. Lo mismo que se desea para uno mismo. Yo he platicado con algunas personas amigos conocidos sobre este tema. Por supuesto divorciados. Les he preguntado ¿te llevas bien con tu pareja anterior? ¿Tú te llevas bien con tu pareja anterior? Unos me contestaron así. ¿Saben por qué usé la palabra con tu pareja anterior? Porque no uso la palabra ex. Porque hay gente que dice es que mi ex y les digo ¿tú qué? Ya no es nada tuyo ya no es nada de ti mí mí no ya no tu pareja anterior unos me dijeron que se llevan bien otros que no y otros que nada más lo necesario y que si no lo ven o si no la ven mejor. Para sacudirse experiencias pasadas hay que cambiar la actitud mental para liberarse de ellas. Hay personas que dicen trato pero no puedo y yo aquí les diría ¿te gusta ir por la vida con libertad o te gusta abrazar el odio y el resentimiento? La elección es tuya. Mientras haya resentimiento va a existir una cadena mental que te amarra hacia alguien puede haber resentimientos que se traen tiempo atrás y algunas veces son desde el niño desde la etapa infantil son sentimientos de ansiedad que impiden vivir con plenitud esos resentimientos pueden ser contra los papás por haber sentido que el trato que se recibió fue injusto y esto no se va a superar hasta que no se comprenda por qué fue así. hay que cambiar lo negativo a positivo no es fácil pero con el tiempo se puede es necesario cambiar la forma de pensar cuando lleguen esos pensamientos de resentimiento y de rencor hay que dejar de hacer lo que se está haciendo y dedicarle cinco minutos a eso que está rompiendo la armonía cambiar la emoción pensando en cosas agradables cosas positivas y pasando esos cinco minutos regresar a las actividades con una actitud constructiva si regresan esos pensamientos perturbadores decir así ya pasaron mis cinco minutos no más con el tiempo esas emociones se van a quedar en el olvido un ajuste esa es otra parte del programa un ajuste armonioso para nuestra salud la buena salud física es el resultado de tener hábitos saludables la salud mental es el resultado de tener pensamientos constructivos y la salud espiritual es la adaptación de nuestro espíritu nuestro espíritu es nuestro medio ambiente inmediato pues en él vivimos nos movemos y tenemos nuestra existencia esos tres aspectos el físico el mental y lo espiritual tienen que estar en armonía no es necesario lamentarse por cosas del pasado porque eso es aferrarse a los daños que ya fueron y se continuará con esos pesares por lo tanto se cierran los caminos para avanzar hay que usar el sentido común que es entender que ya no podemos regresar al pasado para cambiarlo les voy a dar un ejemplo muy claro para subir un escalón tenemos que dejar el escalón de abajo no hay otro camino para subir cada paso hacia arriba nos trae más luz pero si hay que dejar el escalón de abajo para alcanzar el de arriba ¿qué tal el tema del programa tu libertad personal? al ser una persona psicológicamente independiente quiere decir estar totalmente libre de cualquier relación obligatoria estaba pensando que hay gente que que truena con su pareja y se azota por mucho tiempo y no se dan cuenta que a lo mejor era una relación no libre y es para decirle oye disfruta estás feliz por lo que te está pasando no no pero es que me separé la obligación es la que ocasiona los problemas más que las cosas que pasan en la relación en el día a día porque genera dependencia mientras que la libre elección inspira comportamientos más sanos para eliminar la dependencia hay que empezar por la familia aquí tengo un ejemplo que leí también en una publicación un libro de de Wayne Dyer un gran escritor que lo mencionó en el programa de aprender a hacer recuerdo que nació en Michigan en 1940 murió en Hawái en el 2015 tiene varios varios libros y y comenta esto estoy estoy hablando sobre hay que empezar con la familia en la cuestión de la dependencia y él pone un ejemplo así hubo una película hace tiempo de Walt Disney la trampa del oso Bird Trap narra la vida de una mamá oso y sus dos bebés les enseñó a cazar a pescar a subirse a los árboles y a protegerse del peligro un día la mamá oso decidió irse para siempre pensó que ya había cumplido con sus responsabilidades maternales no trató de chantajearlos para que la visitaran un domingo sí y otro no no les dijo que eran unos malagradecidos ni les dijo que le iba a dar un colapso nervioso simplemente los dejó en el reino animal ser padre o ser madre es enseñarle a sus hijos a valerse por sí mismos para ser independientes en los seres humanos el instinto es el mismo pero hay una necesidad neurótica de poseer y vivir la vida a través de los hijos si los padres deben estar ocupados haciendo sus actividades y si vienen los hijos y los niños que bueno pero no te tienen que hacer la vida los padres eficientes estimulan los instintos de independencia de sus hijos y los deseos para que sean autónomos estaba recordando también una lectura de una escritora no me acuerdo su nombre la esposa de su hijo algo así creo que es el título del libro es que lo leí hace tiempo y dijo una madre no es la que da apoyo una madre es la que hace innecesario el apoyo los padres deben ahorrarle a sus hijos los insabores y las dificultades que pasaron ellos la dependencia en la familia con un buen ejemplo el de el de esta película de Walt Disney la necesidad de control en la relación de pareja una relación que se basa en el amor es sin patrones de dominio y de control ¿qué es la necesidad de control? es una tendencia de controlar todo lo que te rodea y esto incluye a las cosas como a las personas no es un trastorno es un comportamiento obsesivo que puede resultar peligroso la persona controladora trata de cambiar los comportamientos de las personas hasta su forma de ser para obtener algún beneficio dice esta pregunta hace poco ¿verdad? Benjamín ¿quiénes son más controladores? ¿hombres o mujeres? me habías dicho los hombres ¿verdad? ¿las mujeres? ah me habías dicho las mujeres es que te he hecho muchas las mujeres son más controladoras bueno yo conozco cuates muy controladores creo que yo en alguna época de mi vida cuando me casé traté de proteger y controlar le puedo a lo mejor le cambié para hacerlo más ligero pero si me equivoqué claro claro que me equivoqué las personas controladoras tratan de cambiar los comportamientos de las personas hasta su forma de ser para obtener algún beneficio ahora un matrimonio de muchos años no es un indicativo de éxito mucha gente sigue casada por miedo a estar sola y de todas maneras cuando el matrimonio no funciona está sola también por miedo a lo desconocido si esto es ¿qué voy a hacer después? crear patrones de dominio destruye las buenas relaciones se puede eliminar esto pero no es tan fácil porque está en juego el poder y el control esto que les voy a comentar parece irónico pero no lo es ¿qué es? ¿qué es lo que parece irónico? poner distancia en la pareja hace más sólida la relación esto es para apuntarlo poner distancia entre la pareja hace más sólida la relación ¿sí verdad Benjamín? pues a veces a veces sí a veces no voy a nombrar voy a nombrar algunos comentarios de dependencia sentirse obligado o sentirse obligada a hacer visitas que no se quieren vamos porque yo lo digo porque tengo así siempre ha sido platicaba con un amigo hace tiempo sobre la navidad y me dijo le digo ¿dónde pasas navidad? pues en casa de la familia de mi esposa y la tuya me dice no pues no la veo porque ya se acostumbró a ser así le digo ¿y quién tiene la culpa? pues yo así me dijo otro pedir permiso al esposo o pedir permiso a la esposa para salir sin comentarios revisar el celular de tu esposo o de tu esposa de tus hijos también revisar los cajones secretos y los diarios estados de cuenta no poder decir lo que uno siente en una plática con amistades o sea que no se vaya a molestar mi pareja por por esto ¿no? esto es no poder hablar con libertad puede ser sí pero yo no puedo entender eso cada quien es libre de decir lo que quiera con unos tragos encima oye ¿por qué le dijiste eso? no pues de una vez con un poco más de valor estar atado o estar atada a un trabajo que ya no te gusta eso no es libertad dejar que las decisiones las tomen otras personas pedir un consejo es una cosa diferente decir mentiras para que la gente no se incomode hice un programa este YouTube para que lo escuchen se los recomiendo ¿por qué mienten las personas? llegaron muy buenas vistas en YouTube también en Spotify ¿por qué mienten las personas? si estuviste conmigo sí, verdad sí fue un buen fue un buen tema la dependencia puede parecer algo inocente algo que no hace daño pero no lo es porque es la primera enemiga de la felicidad la dependencia hace que lleguen las culpas porque cuando se comete un error lo más fácil es culpar a otros los cercanos hasta los imaginarios por la dependencia es posible que no se tome la iniciativa de emprender algo puede ser un negocio un viaje cambiar de trabajo ampliar la empresa es por la dependencia atora avanza no te deja avanzar en todas las relaciones de pareja de amistades y laborales siempre va a haber desacuerdos pero no hay que desesperarse por eso hay que aprender a negociar qué es lo que se quiere y ponerse de acuerdo pero lo que sí hay que hacer es romper con las relaciones de dependencia porque atan emocionalmente cada persona es responsable de sus propias emociones y los demás de las suyas en cuestiones de relaciones humanas déjalos estar deja de dar órdenes déjate estar tú y deja de recibir órdenes es necesario comprender que no es posible controlar todo y menos en una relación de pareja porque esto conduce al fracaso lo primero que se necesita hacer en estos casos de inseguridad es valorarse y fortalecer la autoestima no hay que dejar que la inseguridad gane la batalla estaba escuchando la música este número que te dije el 16 es que es muy parecido a otro que pusimos cuando hice un programa sobre las las fantasías son parte de la existencia si te acuerdas que vino Bruno si vino Bruno ese de las fantasías pero era otro que es muy parecido está diciendo que repetí el mismo no es otro porque aquí ya cambia tengo una memoria musical pero voy a repetir esto no hay que dejar que la inseguridad gane la batalla cuando hay una obsesión por controlar todo hay que aprender a soltar aceptar que no se puede controlar todo hay que entrenar la capacidad de tolerancia hay que practicar el modo flow fluir esta parte del programa es muy importante ¿qué caracteriza a la libertad? uno autodeterminación decidir por uno mismo lo que hace lo que piensa y lo que y lo que dice dos es un derecho de los seres humanos la libertad que es parte del crecimiento personal la libertad es responsabilidad que se traduce en responder de los propios actos ante la sociedad se vive en sociedad aunque una persona se aísle se vive en sociedad cuatro la libertad es un valor que orienta hacia la comprensión y al respeto inspira a la paz este es un pensamiento de de Gandhi el número cinco Mahatma Gandhi personaje histórico no hay camino hacia la libertad la libertad es el camino otra parte del programa existe una libertad digital que consiste en varias acciones una de ellas es compartir ideas experiencias a través de la creación de un blog o un sitio web publicar en las redes sociales fotos videos anécdotas pensamientos fiestas eventos hay libertad para eso claro de acuerdo a las reglas de las plataformas usadas hay amigos míos que los han sacado de del face por hablar de política si pasa no y también hay una libertad para vender o comprar productos por internet pues nada más hay que asesorarse bien porque cuando hay dinero de por medio puede haber problemas tú usas el internet para eso y tú siendo sí ándale y tú eres teniendo esa capacidad tecnológica hay gente que se siente maravilloso por hacer todo a través de de transferencias y todo lo hace a través de compran esto piden todo no salen a la tienda a comprar puro Uber puro hay que ir al súper y escoger lo que tú quieres la mejor fruta la mejor dices voy a comprar unas manzanas la persona que vas a mandar te va a traer tres manzanas que le pediste o un kilo de manzanas pero tú las vas a escoger de acuerdo a cómo te las vas a consumir había un programa de cocina de Europa y salía el chef con su canasta a comprar la comida y yo lo veía como era maravilloso ir de compras para poder cocinar lo que lo que te vas a lo que vas a comer pero también eso es hablando de la libertad digital pero también cada persona tiene la libertad de predicar la religión que desee contraer matrimonio con la persona que cada quien elija independientemente del género viajar por donde uno quiera libertad de circulación pero por supuesto que hay países que piden visa hay que tramitarla las amistades hay libertad para elegirlas y a la familia no ahora como última parte del programa frases de libertad el tema del programa es tu libertad personal pero aquí hay que hablar de libertad en general una el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre Aristóteles una persona libre dos una persona libre es en el momento en que desee serlo es de Voltaire ese es un escritor del siglo XVIII el Voltaire tres la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor Albert Camus un filósofo francés que nació en 1913 y murió en 1960 vivió poco vivió 13 47 años cuatro lo que la luz es para los ojos lo que es el aire para los pulmones lo que es el amor para el corazón la libertad es para el alma es Robert Green Ingersoll un veterano de la guerra civil de Estados Unidos que nació en 1833 en Nueva York y murió en 1899 5 la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo Michel de Montaigne un filósofo francés del siglo XVI por 1500 y tantos el señor de Montaigne él se llamaba Michel Scheme pero le pusieron Michel de Montaigne 6 la libertad es la voluntad de ser responsable con nosotros mismos es de Nietzsche filósofo alemán del siglo XIX 7 la libertad es el oxígeno del alma Moche Dayan este era un político israelí que nació en 1915 él estuvo en la segunda guerra mundial murió en 1981 para que se acuerden de él traía siempre un parche en su ojo izquierdo Moche Dayan pero me gusta lo que dijo la libertad es el oxígeno del alma 8 la libertad no es un fin es un medio para desarrollar nuestras fuerzas muy parecido al de Gandhi Giuseppe Massini un activista italiano creció en Genova en 1805 y murió en 1872 este me gusta el 9 nuestra libertad se puede medir por el número de cosas de las que podemos huir Berlán Howard este es un un escritor norteamericano que nació en 1918 y murió en 1992 me acuerdo de él porque nació en Massachusetts porque lo mencioné en el programa de aprender a hacer también dijo un comentario buenísimo Berlán Howard ahorita se los voy a a decir en el en el programa de aprender a hacer dijo esto camina siempre por la vida como si tuvieras algo nuevo que aprender y lo harás se lo repito porque pues es brillante este 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 eh gran escritor este también el 10 cuando perdemos el derecho de ser diferentes perdemos el privilegio de ser libres cuando hay alguien ese es de Charles Evans Hughes un político norteamericano que nació en 1862 y murió en 1948 ahí por cuando estaba ya la guerra la segunda guerra mundial por ahí él fue gobernador de Nueva York pero se los voy a repetir porque es que tiene que ver mucho con en la actualidad cuando perdemos el derecho de ser diferentes perdemos el privilegio de ser libres me gusta la gente que es diferente y cuando la tachan de de rara no 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 me gustan los raros no así los raros las raras pero sí los diferentes 11 la libertad está en ser audaz Robert Frost es un poeta norteamericano que nació en 1874 murió en 1963 es el fundador de la poesía moderna Robert Frost y el último este también me gusta este es de Rosa Luxemburgo un activista que nació en Polonia en 1871 y murió asesinada en el tiempo de la segunda de la primera guerra mundial en 1919 después se convirtió ella o se hizo ciudadana alemana Rosa Luxemburgo y dijo esto los que no se mueven no se dan cuenta de sus cadenas que tal el tema el próximo programa les voy a dar un nombre como es es un tema coqueto se van a dar cuenta porque le puse este nombre me gusta no se lo vayan a perder ya va a ser para el mes de julio ya la segunda parte del año el 6 de julio y me pueden escuchar en promo estereo en vivo todos los sábados de 5 a 6 en youtube ponen promo estereo y actitud constructiva y en spotify promo y actitud constructiva y ahí los van a encontrar las conclusiones la clave de una vida eficiente y plena radica en tu libertad personal el secreto de la felicidad es la libertad el secreto de la libertad es el carácter soy Miguel Ángel Esquivel y chocolate lo escuchamos el próximo sábado de 5 a 6 con otro tema de actitud constructiva Benjamín gracias las únicas personas que encuentran lo que están buscando en la vida son los buscadores de errores sintoniza la próxima semana actitud constructiva de la libertad el secreto de la libertad es el secreto